La noche de ayer un hombre que la policía identifica como miembro retirado de pandilla fue ultimado a balazos por varios sujetos que se dieron a la fuga en el cantón Piedraluna del municipio de Yamabal. Que en el cantón Loma del Chile, Cacerío Piedraluna del municipio de Yamabal, manifestó la señora Concepción Sorto Hernández que escuchó unos disparos de arma de fuego. Al salir de su vivienda, pues efectivamente encuentra a su compañero de vida, fallecido, de nombre José Franklin Gómez Reyes, de 27 años de edad. Cuenta el vocero policial que varios sujetos vestidos de negro atacaron al agricultor. Al escuchar los disparos, su mujer salió a buscarlo y lo encontró muerto. Al llegar al lugar, pues efectivamente detectamos el cuerpo de una persona joven que estaba pues en decúbito dorsal, tenía impactos de bala tanto en su espalda como en su abdomen y pues este, él venía de traer unos elotes de una milpa en un costal y pues sin mediar palabras los sujetos asestaron alrededor de 5 a 6 disparos. En el lugar donde se cometió el crimen suceden seguidamente actividades delictivas. Varias personas, entre hombres y mujeres, han sido asesinadas. La policía dice que están en la búsqueda de las bandas que allí operan. Manifestarles también que este sujeto pues tenía antecedentes penales acá en esta unidad policial y pues de alguna manera estamos relacionándolo como miembros de las estructuras criminales que operan en el sector de Yamabal. Este hecho de sangre se suma a otros donde las familias han manifestado que el terror se ha apoderado de los habitantes y se sienten desprotegidos. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.